Está, se va a presentar, estará presentándose en el Blanquita, vamos a estar platicando con él, pero quiero que recibamos con un fuerte aplauso. Usted en casa no se duerma porque tal vez él lo va a dormir a usted ahí en casa. Hay gente aquí en el público, ya a cualquiera va a poder, vamos a poder hacer algo con él. Con nosotros, aquí en vivo en otro rollo, Tony Camo. Señor, Tony Camo, bienvenido Tony Camo aquí en otro rollo. Muchas gracias. Tony, Tony, ¿cómo empezaste en este rollo de la hipnosis y del estudio de la psicología, de lo paranormal? ¿Cómo empezaste? Empecé casi de broma porque fui quitando algunos dolores a las personas que me decían que le dolía la cabeza. ¿Es que tú traes muy buena vibra? A ver, quítame el dolor, ¿así? ¿En buena onda? Sí, 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 porque empecé a hacerlo varias veces y cada vez más, más y luego continué con los animales. O sea, te agarraste a gente que estaba medio... Ah, no, los animales. Los animales. Los animales. Y luego, a partir de ahí, pues ya comencé con otros más suaves. Claro. Pero dime una cosa, ¿con la hipnosis se puede hacer algo médico, por ejemplo, a favor de la persona hipnotizada? Sí, 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 con la hipnosis se puede conseguir eliminar desde fobias, angustias, depresiones, ansiedades, se hace para partos sin dolor, para anestesias, para la extracción de una muela, existe para mucho. ¿De veras? O sea, Tony, lánzate para el hospital porque mi esposa va a parir. ¿Y la puedes hipnotizar? ¿A la esposa? Sí, claro, claro. Claro, para que vaya a parir... Sin dolor, para los partos sin dolor. ¿De verdad? Claro que sí, y hacemos muchos cursos a los médicos, a los profesionales y a la gente para enseñarles esas técnicas. Oye, pues hay que platicar más de eso, pero a mí me gustaría que hiciéramos algo con el público. Correcto, ¿tú te vas a apuntar? Pero yo como que no me hipnotizo tan fácil. ¿Ya estás hipnotizado? No, hombre, sí. No, no, pues yo no sé, digo, si caigo, caigo. Si caigo, caigo. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, ¿no? Bien, perfecto. ¿Va? ¿Cómo le hacemos? Venga, tú... Mira, vente, vamos aquí al centro del escenario. Sí. Tony Camo, ustedes lo conocen muy bien. Tony, ¿te estás presentando en algún lugar o te vas a presentar? Sí. Comienzo a partir de este viernes en el Teatro Blanquita. Dos fines de semana en el Teatro. Dos fines de semana. A partir de este viernes. Exactamente, vamos a estar el viernes, sábado y domingo, que es 18, 19, 20, 25, 26 y 27 en dos funciones diarias, tanto como a las seis y media como a las nueve. Y luego estaremos también en Guadalajara, vamos a estar también en Cuernavaca, vamos a estar en Puebla, vamos a hacer algo. Pero hay algo que, como lo aprendí de aquí, esta palabra que se llama una... Esto es una probadita. ¿Aquí ya aprendiste esa palabra? No, aprendí la probadita. Ah, ah, ah. Entonces, esa probadita es la que ahora he venido a hacer porque la verdad es que en marzo es cuando va a continuar mi gran gira por toda la República Mexicana, donde vamos a dar cursos a todas las personas. Por ejemplo, a este público le vendría bien un curso de los que voy a dar para aprobar los exámenes. O un curso para saber qué fueron en subidas pasadas. O a lo mejor porque no le puede interesar un curso que a mucha gente para relajarse, para la estrés, para los nervios. Oye, a mí me querían muy bien varios. Luego... Para pasar el examen de sangre, de orina, para pasar... Examen de escuela, también de la escuela. Sí, ah, eso, ese sí. Pasar, pasar este, quitarme el estrés. Yo soy muy... Yo vivo siempre en el estrés, en el acelere. Hay ahí para muchas cosas más. No, no, yo le voy a entrar. Sí. ¿Qué podemos hacer? Hay un curso que te puede interesar. ¿Cuál? Ese curso quiero. Sí. Ese curso quiero. Oye, ¿qué podemos hacer con este público maravilloso de otro rollo? Pues venga, tú me vas a elegir gente. Al azar. Las que tú quieras, las que te apetezca. Y con ellas, pues, hacemos una pequeña provecita. Claro, una probadita como esto. Sí, sí, sí. A ver, este... Pues es que a ver cómo los escojo. Venga, como tú quieras. A ver, eh, a ver... Es que va a ser así... A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Puedo agarrar una fila completa? Claro, como... Una hilera completa. Lo que tú quieras. Venga, dale. Una hilera completa. A ver, pues la hilera de aquí adelante, porque las cámaras lo pueden ver mejor. Aquí, la hilera de aquí adelante. ¿Sí o no? La hilera de aquí adelante... Pues venga. Y una chica de allá arriba, si se puede. La que quiera al ratito. Pues venga, vamos. A ver, la fila se puede venir. Oye, ¿puedo poner a dos de otro rollo? A dos o tres de otro rollo. ¿Sabes qué es lo que puedes poner? ¿A quién quieres poner? A ver, a ver... Elige bien, por favor. A ver, espérate. A España, ven España. España es como un lilliputiense. ¿Por qué le llamas España? Se llama Eduardo España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? A ver, Roxana, Rox. A ver, España y Roxana. A ver. Es decir, vas a elegir gente de tu elenco. ¿Ya está? Y vas a elegir también... Es gente en público. Y es Roxana, Toni Camo. Es Roxana, Lalo España. El público, vénganse para acá. ¿Los podemos sentar aquí? Siéntense todos acá. Sí. Todos aquí siéntense. Acomódense como quieran. Ustedes dos pegados, no, porque se hacen mañas. Siéntense, por favor. Ah, no, que eres el presentador. Perdón, me confundí. Yo quiero ser aquí. Yo quiero aprender de ti. ¿Quieres que te enseñe? Yo quiero aprender. Yo te voy a enseñar. ¿Qué me vas a enseñar? A hipnotizar. Ah, ok. Perfecto. No, lo otro es un curso. Lo otro es un curso, claro. Bien, perfecto. Todos están bien, no están drogados. Están bien. Nadie está tomando dietas. ¿No está haciendo usted la dieta de la luna? ¿La de la lechuga? No. No la está haciendo. Se ve que no la está haciendo. Vamos a comenzar para acá. A ver. Vamos a comenzar para acá. Bien. Su nombre es... Karina. Karina. Se llama Karina. Eso es lo más importante. Karina. A partir de ahí, ya le preguntamos si se quiere hipnotizar. ¿Te quieres hipnotizar? Sí. Ella dice que sí. Pero qué ganas de querer... Oye, yo me quiero hipnotizar. O sea, está bien, está bien, está bien. Y a ella se quiere hipnotizar. Sí, y ahora le preguntamos la técnica. ¿Cómo te gusta, rápido o lento? Rápido. A ella le gusta rápido. Le gusta rápido, ¿no? No has conocido lo que es bueno. Ok, rápido. Perfecto, Karina. Ha sido un placer. Karina. Muchas gracias y nos vemos. Rápido. ¿Ya está? Oye, no se vaya a caer de frente, se rompa el hocico aquí. No, hombre, no, por favor, así no va a ser. ¿No? Así no va a ser. Oye, pero... Está, está, está dormida, está dormida. Pero yo hasta oí que le tronó algo ahí. A ver, a ver, ¿usted cómo se llama? Rápido o lento, a ver. Marlén. Rápido o lento. Rápido. 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 Dale. A ver, no, a ver, usted maestro, porque yo no sé qué. Mira, voy a enseñarte. Rápido o lento. Rápido. Rápido. Bueno, ahí le pillas la mano, como antes hacía cámara lenta. Y al pillar la mano la miras profundamente, le das la mano, le vas dando un apertón y la... Así, con susto, y hace duerme. Y se duerme. ¿Vas pillando el rollo? Sí, ya lo pillé. Ya lo pillé. A ver. Vos profunda. Vos profunda. ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Cómo te llamas? Bien. Bien. ¿Qué rápido o lento? Lento. ¿Lento? Ya me la cambió, porque... O sea, ya me la había aprendido, le... Rápido. Aprovechalo. Hazlo despacio. Está bien. Ok, lo hago despacio. Despacio. Veme los ojos. Veme los ojos. Eres buenísimo. Eres buenísimo. ¿No hizo algo atrás de mí? No, no, no. Mírame, ¿crees que yo soy capaz de hacerlo? Sí. Ah, bueno. Oye, ¿la jetié? ¿La jetié? Mira, ¿me permites? Sí. La mano, así. Bueno. Es poco, pero hacemos algo. Ok. No, te quiero decir que es para la experiencia. Ah, ok, ok. Bien. ¿Su nombre es...? Alberto. Alberto. X, x, adiós. X, x. Ah, es que me estaba agarrando. Sí, ya, ya entendí. Oye, pero... Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo? Muy fácil. Porque ya ellos quieren. Ellos quieren ya. Ellos quieren ya. Y ya la sugestión, la orden, entra fácilmente. Por ejemplo. Dame la pistolita. Aquí está, aquí está. Mira. Ahorita vas a ver. X, x, la voy a cargar, mira. ¿Preparado? Preparado. ¿Listo? ¿Cómo te llamas? Iván. Dile, Iván. Dile, Iván. Iván. Te tocó. Te tocó, güey. No, pues sí. X, x, x. Usted, ¿cómo se llama? ¿Y usted? ¿Y usted? Usted, hay que usar el de tres cañones. ¿Eh? ¿De tres? ¿De tres cañones? No, de tres falas. Una de otra. Una de otra. Adiós. A ver, a ver, a ver, a ver, Tony, a ver. Ok, ok, ya se durmieron. Pero yo, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Ya se durmieron, ¿cómo puedo comprobar que están dormidos? Bueno, cada uno va a estar dormidos en distinto grado de profundidad. Unos más y otros menos. Bueno, aquí los tienes y, por ejemplo, vamos a levantar la cabeza de ella y vamos a mirarle la pupila, que la vas a ver más dilatada. A ver, sigue dormida, profundamente, así, duerme, levanta y fíjate, mira, duerme, 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 duerme. Permíteme. Espera, 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 espera. ¿Y cómo se llama usted? Jennifer. Jennifer. Jennifer y Lalo España, va. Mira. ¿Lo viste? No. No, no, no. Oye, pero Lalo España, a ellos no los conozco y estoy creyendo que están dormidos. Tú no vas a salir con ganas de que... O sea, si no te duermes, no te duermes, si te levantas y te vas para allá. Ok, va. Permíteme, despierta. Señor, rápidamente, póngase aquí, póngase aquí, rápido, 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 rápido. Es que no tengo espacio. Ahí, siga dormido ya, duerma así profundamente ya. Es que no tengo espacio. Vamos. Es el tiempo. Va, va. ¿Estás aquí o no estás aquí? Sí, estoy aquí. Ah, bueno, vale, vale, vale. ¿Qué onda? ¿Qué...? Yo lento. Ya, dame. Va. ¿Lento? Lento. Yo rápido no creo dormirme, la neta. ¿No? No creo. Va. No vayas a jugar, España. No, te lo juro por Dios que no. Ok. ¿Tu palabra me estás dando? Palabra. Ok. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué? ¿Qué pex? ¿Qué significa pex? Pex es cuando dicen qué pex, qué pex. Qué flatulencia, qué flatulencia. Y eso no tengo nada. ¿Qué gas? ¿Qué gas? ¿Qué flatulencia? Correcto. Drogs, tú tampoco estás jugando, ¿eh? Vamos para allá, para la esquina, si eres tan amable. Perfecto. Gracias. Dime una cosa. Bien. Bien. Muy pronto. Tampoco. Aquí. Me llamo Harry. Harry Potter. También se puede hacer hipnosis mentalmente, pero aquí lo vamos a hacer más delicado, en plan sensual. ¿Estás asustada, Roxana? ¿Sí estás asustada? La conozco, está asustada. ¿Y tú estás asustada? Yo también, a ver si no se da un trancazo para acá. Ay, perfecto. A ver. ¿Estamos preparados ya? Sí. Mira, fíjate. Hola, Roxana. Adiós. Yo les voy a decir una cosa. Son mis amigos, son mis súper cuates, Roxana Castellanos, Lalo España, y no me estarían tratando de tomar el pelo, eso sí lo sé. ¿Continuamos? Pues ya no hay nadie que despierta. Ah, bueno, pero podemos hacer muchas cosas con la hipnosis. A ver, ¿qué hacemos? Mira. Que se encueren, que se encueren estas dos. No, espera, 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 espera. ¿No? Hombre, pero espérate, eh. Sí, sí, espera, espera. Espera. Espera, espera. Vamos a hacer muchas cositas. Muchas. Ok. Muchas. Con la hipnosis, fíjate que se puede realizar situaciones buenas, divertidas, incluso imagínate que por cualquier motivo tú ahora intentas aquí de atacarme y yo puedo hacer de que ellos me ayuden, me salven. ¿Cómo? Por ejemplo. A ver. ¿No lo entendiste? Están bien, sí. ¿Sí? O sea, si yo te quiero atacar ahorita, ellos se van a levantar como zombies. Sí, y van a darte o a pararte. Bueno, pero las dos llenitas, ¿no? Porque sí me... Es que sí me pueden surtir a golpes. No, pero se lo digo suavito, ¿vale? Ok, va. A ver. Si veo que te ponen morado y ella puede hablar, me levantas el dedo. Sí, ok. Ese, no el otro porque entonces parece que está... Sí, sí. ¿Vas? Va. ¿Estamos? Yo estoy. Bien. Pero me tienes que atacar ahora. Oye, que no estoy de acuerdo contigo. Pero espérate, espérate, no, todavía no, hombre, que voy a dar la orden. Bien. Ahora voy a contar tres. Lo que quiero decirles es que, neta, no nos prestaríamos ni Roxana ni Lalo España se prestarían a un rollo de charlatanería o de cotorreo. O sea, les creo ahorita... Me convencieron más ahorita ellos. Correcto. Ahora cuando yo cuente tres, todos ustedes que se encuentran dormidos van a despertar. Despertarán tranquilo, contento, relajado. Habrá sido una experiencia maravillosa. Pero resulta que ustedes me van a observar cómo estoy conversando con Adal. Pero resulta que llega un momento en que se pone muy grotejo conmigo y casi va a querer hacerme daño. Ustedes en ningún momento van a permitir que me haga daño. Estarán en contra de él. En ningún momento permitirán que me va a hacer cosas. Si ve que él me pone una cara un poco agresiva... A ver, ¿cómo es la cara? Eso es cara de asco. Bueno, es que a mí me da asco cuando me pongo agresivo. Ah, ya, perdón. Entonces ustedes cuando... Eso, eso es más. Ahí, ahí, ahí. Pero espera, espera, espera. Cuando ustedes ahora despierten, si intenta ponerse agresivo conmigo, lo van a parar a frear y van a seguir mis instrucciones porque no puede hacerme nadie daño. Voy a contar tres, van a despertar tranquilo y prepárense, que nadie me haga daño. Ábran los ojos, uno, dos, tres. Ya. Que sí, hombre, que te lo digo, que la verdad es que... ¡No, joder, hombre, que no me estés molestando! No, no, pero... ¿Qué es lo que tú quieres, eh? No, 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 hombre, tal... Te lo estoy diciendo bien. ¿Eh? Eh, ya mírame, ¿qué tú que traes? No, no, mira. ¿Tú que te esperas? Bueno, es que a mí me da asco cuando me pongo agresivo. Agresivo. Ah, ya, perdón. Ok. Entonces ustedes cuando... Eso, eso es más. Ahí, ahí, ahí. Pero espera, espera, espera. Cuando ustedes ahora despierten, si intenta ponerse agresivo conmigo, lo van a parar a frear y van a seguir mis instrucciones porque no puede hacerme nadie daño. Voy a contar tres, van a despertar tranquilo y prepárense, que nadie me haga daño. Ábran los ojos, uno, dos, tres. Ya. Mira, que sí, hombre, que te lo digo, que la verdad que... No, joder, hombre, que no me estés molestando. No, no, pero... ¿Qué es lo que tú quieres, eh? No, 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 hombre, tal... Te lo estoy diciendo bien. ¿Eh? Eh, ya mírame, ¿qué tú que traes? No, no, mira. ¿Tú que traes? No, no, no. Ya, 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 ya. ¡Stop, stop, 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 stop. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Eh? Ah, bien. Siéntense ya, por favor. Oye, me sentí, me sentí como el santo en la película de santo contra las momias. Permíteme, todos, 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 miren aquí, miren aquí, sueño, ojos, duérmanse, uno de estrella, ahora, duérmanse. Oye, pobre Lalo, él sí cae de trancazo. Oye, me sentí, me sentí como los hombres, cerebro, cerebro, o sea... ¿Asustado? Sí, sí. ¿Mucho? Pues es que este cuate me iba a soltar un mal... Pues este cuate me iba a romper el hocico, el cuate de allá. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué te parece ahora si adoptas un papel más...? Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Eh? ¿No me vas a echar todavía? El programa es tuyo. Sí. ¿De quién es el programa? Tuyo. Bien. Bien. Es bueno. Quiero preguntarte lo siguiente. Eh, dime. Me gustaría que ahora tú adoptaras un papel de... de mentalista. ¿De mentalista? Sí. ¿Cómo tú? De una persona que tiene poderes paranormales. A mí me decían así en la escuela, ¿usted es anormal o qué? Ah, paranormal. Paranormal. Ah, ok, sí. Sí. Ok. Sí. ¿Estás preparado? Estoy sumamente preparado. Bien. ¿Quieres que te lo haga con tu querido socio? Sí. ¿Sí? Con Lalo España, va. ¿Sí? Perfecto. Pues espera un momentito que ahora te voy a contar. ¿Cómo debo de presentarte? Porque te voy a presentar a él. Como Salim Halam. Salim Halam. Salim Halam. Ah, que... Salim Halam. Salim y... Yo voy a estar a... Pero de vez en cuando no diga mucho a estar a... Porque no te voy a entender ni yo. Ok, sí. Dale un... Yo vengo a... Es que yo vengo a... Ok. Perfecto. ¿Qué instrucciones puedo dar? ¿Ahorita me disto? Sí, yo te voy dando, ¿de acuerdo? Porque tú le vas a adivinar las cosas a él. ¿Puedo tener musiquita así medio... No, que tú quieras. Medio hindú. Bajito, bajito. Pero primero te voy a presentar. Un momentito, por favor. Antes de Salim Halam, ¿te puedes poner aquí al lado que te voy a presentar? Bien. Voy a contar tres y ahora vas a despertar. Sigue dormido y ponte derecho. Duerme. Duerme, 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 duerme. Voy a contar tres y era cuando... Cuéntete, vas a despertar. Vas a despertar y resulta que ahora en esta sección Adal se fue. Está preparando una entrevista y me quedé haciendo una experiencia. Te voy a presentar a un gran mentalista. Un maravilloso... No, no, no. No, no, no. Bien. A un gran mentalista. Donde va a adivinar muchas cosas tuyas que tú te vas a quedar sorprendido. Voy a contar tres, vas a despertar, te quedarás conmigo y al que yo te presente no lo conocerás. Despierta, uno, dos, tres, ya. Bien, por favor, ¿te puedes poner de pie? Bien. Me ha dicho que te llamas España. Sí. Bien. Quiero presentarte ahora a una persona muy importante que ha venido de Sarandilejá, de muy lejos de aquí. Y te lo voy a presentar porque esta noche va a demostrar los poderes que él tiene. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Señoras y señores, con ustedes, el gran Salín Halam. Tony. Buenas noches. Buenas, Tony. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido tu gira? Una hermosa gira y estoy aquí concluyendo en México. Gracias. Ah, perfecto. Yo quería esta noche ponerte a prueba para ver si es que realmente estás capacitado para todo. Lo estoy, Tony. Quiero presentarte a una persona. Por favor, España, si eres tan amable. Te voy a presentar a Salín Halam. España. Salín Halam. Dice que te lo va a adivinar. ¿Qué es lo que te va a adivinar? Eso ha dicho. Bien. Entonces, ahora hay algo muy importante. Quiero que le hagas una pregunta, pero a la pregunta que le vas a hacer, que se pueda enterar todo el país de lo que le haces. Por ejemplo, no sé, qué película te gusta más o qué color te gusta o algo, algo que nadie sepa. Tú no diga la respuesta. Pregúntaselo. ¿Prefieres el calor o el frío? No, no, tú, tú, tú. Una cosa tuya, tuya. Tuya. Algo que, por ejemplo, diga. ¿De qué color es mi auto? Por decirte un ejemplo. Que nadie lo sepa. Solamente tú. Híjole. ¿El nombre de un amigo o de tu hermana o de lo que sea? ¿Qué traigo en la bolsa derecha? Bien. ¿Te concentras, por favor? Eso. ¿Perdón? Es un llavero, pero ¿de qué es? Ah, bien. Duerme. Ahora. Espera. Ahora no. Te lo voy a decir. ¿Qué es lo que traes? ¿Un llavero de qué es? Háblame. ¿Yo? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es el llavero que traes? Cuéntame. Duende. ¿No te oímos? Un duende. ¿Un qué? Duende. Un duende. ¿De qué color es el duende? Rojo. Rojo. ¿Tiene algo especial el duende? Ojos, saltones. Ahora tú te concentras. Espera, espera, espera. Voy a despertar, ¿eh? Despierta ahora ya. Maestro, se está concentrando. Ruido de concentración. Ruido. Ya lo tengo, saltones. Ya lo tengo. A ver, ¿qué es? Es un duende. Es un duende rojo de ojos saltones. ¿Qué le parece? Tú le dijiste. No, yo no sé nada en lo que trae. ¿Qué le parece? No, 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 fíjate lo bueno que es. ¿Quieres hacer una pregunta la más difícil todavía? No te lo tomes tan en serio, ¿eh? A ver, pero sigo un poquito. ¿Quieres una pregunta más difícil? Un número de teléfono que se puede entrar a todo el mundo pero que no pase nada. Pregúntale. Pues algo, algo. Cuéntame. ¿Cómo son mis calzones? ¿Los que traes ahorita? ¿Los que ahorita traes? Pámenlo. Ah, perdón. Ah, duérmete ya ahora. Que no me acordaba, perdón. Mil disculpas. Ponte derecho, ponte derecho. Ahí. No, no me di cuenta. Perdón. ¿Cómo son los calzones que trae ahora? Cuadros de... De blanco con negro. ¿Tiene alguna característica especial delante o detrás? Son boxers. En los momentos libres no hace falta que hagas eso. Sí, sí, sí. Sí, se me fue a mí. Se te va. Bien. ¿Te has enterado cómo son? De cuadros, son boxers, blanco con negro. Sí. ¿Tiene algo de escosido, algo extraño? Un botón. ¿Un botón? ¿Dijiste un botón? ¿Dijiste un botón? Botón. Bien. Sigue dormido. Ahora más. Ah. Despierta ya. Ya lo tengo, Toni. Se está concentrando, ¿eh? Son unos boxers de cuadros blancos y negros con un botón. ¿Qué muestres? ¿Qué muestres? Ahí están Es medio amarillo Pero son cuadros Son cuadros Son cuadros Le gustó, ¿verdad? Un aplauso muy fuerte para el maestro Puede sentarse Muchas gracias Gracias Se va a descalabrar el pobre ¿Tú crees? Ahora te quiero pedir un favor Dime Así puede ser Oye, es emocionante esto Te gusta, ¿verdad? Es que el día que te... Dame tu número de cuenta Sí Y depositame Sí, sí, depositame Oye, dame tu número de cuenta No, no, te lo puedo dar No tengo número de cuenta No, tengo varias deudas ¿Sí? Bien ¿Qué podemos hacer ahora? Me latió, me latió ¿Te gustó? ¿Qué hago con las gorditas? ¿Tú quieres que...? ¿Qué? ¿Te gustó aquella, verdad? Bueno, pues voy a hacer una experiencia con ella ¿Me permites? Sí Bien Voy a pedirte... Vamos a necesitar tu... Sí, mi sillón Tu sillón, tu sofá Yo me siento Tú te vas a sentar allí Perfecto Bien Despierta ahora Ya Por favor, venga por acá ¿Se puede sentar allí? Que le quiero hacer... Allí al ladito Que le quiero hacer una consulta Perfecto Perfecto, siéntese Duerma Está controlado el equilibrio Tranquilo Ahí va Tuve que pedir que tú, claro Colabores un poquito ¿De acuerdo? Tú dime Que tú colabores un poquito Mira Perdón a las cámaras Pero estamos organizando Estamos... Bien Ya que ha dicho que tú querías con... Estoy aquí Ya que tú querías con Rosana Pues vamos con ella también ¿De acuerdo? Para que sea de tu equipo Despierta ahora ya Por favor, ¿me acompañas? Si eres tan amable Muchas gracias Voy a pedirte que te sientes aquí A este lado Oye, dime una cosa, Tony Hipnotizado a una persona Se puede... Perdón que voy a decirle Muchas gracias, Rosana Nos saludamos antes, ¿verdad? Encantado ¿Una persona hipnotizada Se puede hacer pipí o algo? Sí, claro Y estar ahí que se está haciendo pipí Ahorita quiero que el cuate Que me va a dar el golpe Sí El que me va a dar el golpe Se haga pipí Sí Sí Ahorita lo vemos Vale, venga A ver Bueno Pues ahora, atento Porque, mira Ahora, a la cuenta de tres A la cuenta de tres En estos momentos Ustedes 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 dos A las que yo estoy señalando Van a soñar Van a tener un sueño precioso Maravilloso Van a soñar que están Que están en una discoteca En una discoteca Que un poco más adelante Habrá música de discoteca Suavita Pero va a haber música de discoteca Donde usted A la persona que ahora estoy señalando usted Aquí a este lado Está su novio A este lado está su novio Que lo tiene que vigilar mucho Tiene que vigilarlo mucho Porque Enfrente Al lado de él Hay una gringa Que le está dando unos papelitos La gringa de antes No sé Bien Pero claro Que tu novio No se pase Que tu novio No se pase ¿Papelitos qué significa? Papelitos Notita Como el teléfono Ah Lo de antes Lo del teléfono Lo del monólogo Exactamente Ahí Así que ahora Cuando yo cuente tres Vais a despertar Tócale Usted A quien estoy tocando Usted Bien Usted Tiene a ese lado Su novio Estará conversando Pero ojito Porque hay una chica Una gringa Que está mirando a su novio Y usted es un poquito celosa Voy a contar tres Vas a despertar Y cuando despierte Tú eres una gringa Que aquí Cerca de mí Un señor con una gorrita Y guapo Digo De una vez ya Y se notiza la bien Ya dile Es que no sé si eso va a salir ya o no Bueno Tú intentalo Tony ¿Sí? Muy guapo Es que me pide unos milagros No hombre Es una broma Es una broma Voy a contarte Te lo vas a despertar Y cuando despierte Vas a ver que aquí a este lado Hay un señor Con una gorrita Que es sumamente hermoso Bello Guapo Encantador Sensual Romántico Varonil Inteligente Decidido Pensativo Y sobre todo Delicado Bueno Delicado No En el trato En el trato En el trato Sí, sí Voy a contar tres Va a estar la música de la discoteca Vas a estar aquí Sentadita Casi ahí Moviéndote Bailando un poquito Y cuando veas al señor Que está de la gorrita De este lado Te sorprenderá Desde lejos Le vas a tirar besitos Le vas a dar insinuaciones Le vas Desde lejos Muchas cosas Voy a contar tres Van a abrir los ojos Van a despertar Vigila a tu novio Uno Dos Estamos en la discoteca Abra los ojos Tres Ya Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? ¿Te estás pasando bien, no? Sí ¿Qué tal, mi amor? Bien, bien Qué alta la música, ¿no? Oye No me oíste ¿Qué alta? Está altísima Sí, sí ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? ¿Te gustó que te trajera aquí? Sí Para que veas que te quiero ¿Eh? Qué onda, ¿no? Con esta vieja ¿Qué onda con esta chava? Qué pasada, ¿no? Te encanta ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quieres otro pulque? ¿No? ¿Quieres bailar? ¿No? Mi amor, no te enojes No la conozco Ya vas a empezar Con tus escenas Yo ni la estoy viendo, ¿eh? Oye Me cae que ni la estoy viendo, amor No la estoy viendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué es aquel...? Te encanta Insinúale más Abrázame, mi amor Abrázame ¿Estamos...? Cuida lo tuyo, mi amor Y ahora Tu novia tiene ganas De ir al baño Y va Uno, dos, tres Ya Ahora ¿Vas al baño? Y vaya sola Mírame, mírame, mírame Duérmete ahora Ya tranquilamente Ay Ya ni la estoy viendo, ¿eh? Oye Me cae que ni la estoy viendo, amor No la estoy viendo, ¿eh? No la estoy viendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué es aquel...? Te encanta Insinúale más Abrázame, mi amor Abrázame ¿Estamos...? Cuida lo tuyo, mi amor Y ahora Tu novia tiene ganas De ir al baño Y va Uno, dos, tres Ya Ahora ¿Vas al baño? Y vaya sola Mírame, 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 mírame Duérmete ahora Ya tranquilamente Ay Y te quedaste solo No, no le pasa nada a tu novia No te preocupes Yo me quedé solo Ya te quedaste solo Ahora estás solo No, tú no Tú, tú quieto Tú disimula, disimula Y afuera, si no Disimula Tú ahora disimula un poco Antes de que venga tu novia Te encanta Tienes que aprovechar el momento Hola Él está solo Te vuelves loca Te encanta ¿Es tu primera vez que vienes aquí? Y te vas aproximando lentamente a él Ay Lentamente ¿Qué tal? Ahorita viene mi amor, ¿eh? ¿Eh? Te encanta ¿A poco nunca habías visto a un hombre guapo? Abrázalo Oye, me vas a comprometer ¿No te gusta el color de ropa? Quítale un poquito Parte del trabajo, parte del trabajo ¿Qué, qué, mi amor? ¿Y te gusta? No me puedo Cada vez estás más loca Si lo quitas más rápidamente Más rápido La morena que viste es mi novia La modelo que viste es mi novia Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Te encanta Yo no te puedo condenar Y no sé ni quién eres Te encanta Qué bien ¿Cómo te gusta? Ay Mi novia Mi novia, mi novia nada más fue a mingir Sí, te encanta Te encanta Te encanta Mi novia Viene mi novia Te encanta mucho Mira lo que le están haciendo a tu novio Yo creo que también ha sido él Te amo, mi amor Te amo ¿Qué te pasa? Esta mujer está bebida Dígale cosas Él ha participado Dígale cosas Te conozco como eres Este cuerpo es tuyo Ve lo que hace Ve lo que hace ¿Qué te pasa? Ve lo que hace ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Qué te pasa? ¿Soy yo? ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿soy yo? Ay, pero bien que te dejas Porque soy yo No, porque soy Espérame Espérame Pero si soy Si soy Si soy Soy sexo ¿Qué te pasa? Mi amor Vámonos ya Pido la cuenta y nos vamos Ya ¿Eh? Ve lo que hace Ya Ahí bien que estás ahí ¿No? Sigue, duerme Profundamente Duérmanse ahora ya Profundamente ahora Venga, te escapas Dale Despierten unos tres ya Despierten ahora ya Despierten ahora ya ¿Estás bien? Sí Sí, pero me dejaron prendido Me dejaron prendido Ese es el juego Que primero No, y luego te prendes Oye, pero qué onda O sea ¿Qué quiere decir Tony, ven para acá? ¿Qué quiere decir Que si yo aprendo Pues es que si yo aprendo Ese rollo de la hipnotizada Pum Y oye Que el día que venga aquí Bring the spirit Oye, pa, pum, pum ¿No? ¿Cómo es? Pim, pim, pam, pum Sí Pum, pa, zúmbale Y arribota Y ¿Eh? Tú me tienes que ayudar Bueno, algo haremos ¿Eh? ¿Cuándo quieres ir a la disco conmigo? Yo pago todo el rollo Sí ¿Eh? ¿Ahora qué hacemos? Tú pagas y yo hipnotizo, ¿no? Yo pago y tú hipnotizas Perfecto Hipnotizas al del mesero Que nos cobre la cuenta Que nos cobre la cuenta ¿No? Oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me quieres despedir? ¿Qué quieres hacer? No, ¿qué hacemos? Una más Una cosa más ¿Qué es esto? Una cebolla A ver, ¿qué es eso? Ah Una manzana Es una cebolla Ah Es una manzana Pues, eh Pues habrá comido mal la manzana Porque apesta Elige ¿Qué? ¿Eh? ¿Tengo, quiere? A ver, a ver, a ver El que me iba a dar el golpe, ¿verdad? ¿Quién te iba a dar el golpe? ¿Sí? Sí ¿Quieres? Sí Guárdala Hay manzanas, son de apeso Guárdala, guárdala, guárdala Guárdala Despierta ahora ya Señor, venga para acá A ver, un momentito, por favor Buenas Guarda, guarda, eh Despierta ya Señorita, póngase rápidamente allí, por favor Allí, rápido Sientas allí Sientas allí Allí, sientas allí Mirando, mirando Duermas ahora Bien Sientas aquí Ahí Bien, sin caerte Duérmete ya Ahora Te sientas allí, aquí al lado ¿Dónde? Allí ¿A qué? Ah, se me había olvidado A Rosana y a tu novia Las dos Adiós Bien, a lo que hiciste Oye, cuando yo me peleo con mi mujer Necesito que vayas ¿Cuándo? Para que me dé a mí y me megue Yo no voy No, cuando Gaby me larme de tos Sí Digo, Tony, sal, sal y tú nada más sales del clóset Y ya ¿Trato hecho? Bueno, vamos a... Tenemos que repartir algo Claro, claro, yo te doy tus buenos honorarios Perfecto Bien Sigue dormido profundamente Uno, dos, tres Ahora Ya duerme Ahora Resulta que tú estás en un programa Te estás divirtiendo muchísimo Estás muy contento Feliz Pero resulta que Que ha llegado la hora de la cena Y no has comido nada Es más, te viniste sin merendar Y... Es más, incluso no almorzaste Porque tenías ganas de ir a ver el programa Tú tienes ahora hambre Mucha hambre Ya Hambre Tienes hambre Tu boca se está haciendo agua Y tienes ganas de comerte Una linda y jugosa manzana Te vas a comer una manzana Riquísima Maravillosa Fabulosa Me pones la mano y te doy la manzana Por favor Pon la mano Prepárate porque Levanta un poco más la mano Cuando te dé la manzana Te la comes rápidamente A grandes mordiscos Saboreándola Comiéndola con ganas Que se te note en la cara La alegría que tienes Y el hambre que has pasado Uno Dos Ahora cómete la tres ya Qué rica Así Mmm Otro bocado Que está deliciosa Del otro bocado grande Cómo te encanta Otro mordisco No puedes parar Otro mordisco Qué bueno Ahora despierta Ahora ya Despierta Ya despierta Ya Ahí Ahí si quieres Ahí puedes No te preocupes Qué estás comiendo Una cebolla No Esto no es una cebolla Esto es una manzana ¿En serio? ¿Verdad que esto es una manzana? Yo veo una rica manzana ¿Están ustedes desinotizados o qué? No No Ah Ah ya Que tú estás Sí Ya No Entonces no me crees que es una manzana ¿No? Bueno Si tú lo dices Pero no No me crees ¿Verdad? No Ya Mírame Manzana jugosa Te la comes A grande mordisco Uno Dos Tres Qué rica está la manzana Saboreala Te encanta muchísimo Mmm Qué buena A lo mejor quiere tu compañero Dale un poquito A lo mejor Si quiere manzana No Así Está riquísima Ah Qué buena Qué bien Dale tu otro mordisco Grandísima Que está muy buena Ahora despierta ya Despierta ya Despierta ya Despierta ahora Despierta ¿Qué tal? Muy buena ¿Ya te está gustando? Perfecto Sigue dormido Uno, dos, tres Ahora ya Duerme Oye no se vaya a huascarear Ah sí Ahora Ah sí No era tan buena Correcto Oye Vamos a hacer Haz de cuenta Que tú y yo Somos los dueños De un nuevo Table dance Un table Está el tubo Y las Sí, sí, sí ¿Por qué no hacemos Como que vamos a seleccionar A dos chavas Para hacer table dance? ¿Eh? Venga Elige Elige Bien ¿Quién más? ¿Quién más? Bien ¿Y quién más? Perfecto Tres Tres Conmigo Y despierte Vengan conmigo Por favor Vengan para acá Por favor Usted no Usted señorita Se sienta allí Un momentito Que ahora hablo con usted Venga para acá Por favor Así tenga cuidado Así Permíteme Así Estamos a punto De inaugurar El ¿Se está tardando En despertar? Empieza a caminar Para allá Ah, sí Es que le estoy diciendo Que ella es así Sí Y que te va a hacer Un baile Ok Vale Estamos Bienvenidos Bienvenidos ¿Les puedo hablar? No, todavía no Te voy a hablar de la orden Que yo soy el gerente De un tego de la orden Bien Sin caerse Sigan dormidos Ahora ya Sin caerse Sigan dormidos Sin caerse Siga dormido Ahora ya Sin caerse Siga dormido Bien No se vaya a caer Bueno A ver, espérame Márcame la app ¿Cómo es la entrada De la luna azul? Es Un, dos, tres ¿Cómo? Y empiezas a desvestirte Y aquí tal Córtame la chato Gracias Empiezas a desvestir A desvertir Empiezas a encuerarte Y quiero que todo el público Vea tus Tus pectorales Tus bíceps Todo el mundo ¿Eh? Perdón Perdón Qué loca Perdón Bueno ¿Podemos hacer una prueba? ¿Sí? Me han hablado maravillas de ti Y no nada más bailando Bueno Vamos a hacer una cosa Vente para acá Chulis Vente para acá Te quiero Pero te quiero Baronil Aunque yo sé que Pero Baronil ¿Ok? ¿Sale? Quiero que te desvistas Aquí hay mucho dinero Hay mucha fama ¿Te puedo meter a la novela Salomé? ¿Ok? Maestro Cuando usted me diga Yo soy aquí Un coordinador De veras Peter La luna no está Peter Diablos Diablos Bueno Cuando quieras Listo Pepe Un, dos, tres Bien Habrá un momento Que te vienes Que te queden prensa ¿Eh? Un, dos, tres Público ¡Volta! Oye El público El público Papá Estaca El público Estaca Todo Todo Traguen xampán Traguen xampán Un, dos, vuelta Ya No está la luna De veras No está la luna ¡Ay! Más para acá Hazte cuenta Que el público Está allá Aquí va todo Soy el productor ¿Qué más nos pone? Enséñame todo esto Que tienes ¡ Shao, que más ¡ Shao, que más te ¿Qué fue? ¡Ay! Oye, Tony, ya van tres, Tony. No, 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 yo soy invitado, yo soy invitado, yo no he hecho nada. Ya, que se quiten la camisa. Ya, va. Tony, te estoy viendo, Tony. ¡Corta la música, corta la música, corta la música! Sensacional. Sensacional. ¡Ey, ya! Duerme ahora profundamente, Araya. Despierta, uno, dos, tres, ya. Así, un aplauso muy fuerte para él. ¿Qué haces? ¿Puedes sentarte allí rápidamente? ¿Puedes sentarte, por favor? ¿Pero qué haces? ¿Por qué se...? ¿Qué estaba haciendo, señor? ¿Qué estabas haciendo? No estaría bailando con él, ¿verdad? No se conocerán hace mucho tiempo. No tendrás algo escondido, que tu novia está ahí. No, 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 pero oye, pero empezó a desvestirte ese señor. Qué raro, por favor, estamos en un programa, señor, en directo. Por favor, siéntese, ahora le vamos a dar su ropa. ¿El saco? Siéntese. ¿Tu saco está acá? Momentito, espera, espera, espera. ¿Usted trajo saco? Momentito, perdón, perdón. ¿Usted trajo saco? Sí. ¿Usted trajo saco? No sé. ¿Le falta algo? No. ¿Te gusta el saco? Sí. Sí. Te lo regalo. Llévenselo al vestuario de Televisa. Oye, aquí hay gente que ya está roncando. A ver, ¿quién ronca? Yo sé quién ronca. A ver, escucha. Oye, de verdad, un aplauso a Tony Camo. Un aplauso a Tony Camo. Tony, sensacional. Gracias. Y esto es una probadita, como dijiste. Una probadita porque, como ya muy bien hemos dicho antes, en marzo vamos a dar los seminarios, los cursos para la gente. Si me permite voy a dejar un teléfono. Claro. Que es el 56, 75, 32, 40 y 43. 56, 75, 32, 43, que es donde pueden apuntarse para los seminarios. Para los seminarios. Pero solamente vamos a estar ahora en Teatro Blanquita, en dos funciones diarias. A partir de este viernes. Viernes, sábado y domingo y el siguiente viernes, sábado y domingo. En dos funciones. ¿Vas a ir a verlo? Vamos a estar ahí, ¿no? Sí. Yo sé que van varios de aquí en Televisa. Sí, sí, van ahí mucha gente. Entonces vamos a estar ahí. ¿De acuerdo? Oye, Tony, ya despiértalos. Ese es tu problema ahora. Yo ya vine a hacer mi trabajo. Pero despío, ¿qué voy a hacer con estos bultos aquí? Está tu novia y la gringa, ¿eh? Pero si la gringa es Roxana, ya te la creíste tú también. Un aplauso a Tony. Ahorita los despertamos. Hay 20 boletos para el Teatro Blanquita. Llama ahorita. Llama ahorita y te regalo 20 boletos dobles para el Teatro Blanquita. Vamos a un corte. Tony Camo. Me mentalizan la victoria. Pues ustedes lo vieron aquí en otro rollo. No se despeguen porque todavía tenemos a Moderato y a SBS. Y falta que ellos despierten.